¡Suscríbete al canal! Bueno, cáncer, lo primero que estoy viendo es que parecerá irreal todas las bendiciones que llegan a tu vida. Es como que llega un periodo, perdón, lo siento mucho, como que llega un periodo en el cual tú vas a estar siendo recompensada o recompensado por todos y cada uno de tus sufrimientos. De repente, pues, ese desamor, de repente, pues, esa infidelidad, de repente, pues, alguna estafa, de repente, pues, algo que, pues, no pudiste expresar a tiempo, algún familiar, pues, que falleció, ¿ok? Veo mucha suerte con el número 12, con el número 59, con el 39 y el 40. Veo un hecho curioso con una tiara, una corona, de estas coronas que utilizan las reinas o las novias o las quinceañeras que vas a estar, o sea, viendo o teniendo, ¿ok? Veo, aparte, pues, de todo esto que pudieras estar haciendo clarificaciones espirituales y veo, aparte, pues, de todo esto que pudieras estar teniendo, pues, todo lo que viene siendo, como si fuera, pues, una intuición bastante grande sobre tu futuro, a través, pues, de una lectura espiritual, por ejemplo, o a través de un sueño. Tú vas a recibir como si fuera una señal de que todo va a estar bien de algún ser querido. Vas a tener un sueño, de repente, pues, con algún ser querido fallecido, ¿ok? Bueno, vamos, entonces, a seguir adelante. Yo te recuerdo que estas lecturas son generales y no son personales y no le puedes estar acertando a todo el mundo. Junto con estas lecturas están las lecturas para el 2023 y también, pues, las lecturas para diciembre van a estar con estas lecturas en el nombre de Dios y los santos. Vamos a seguir adelante. Yo abro todos tus caminos y abro la puerta de tu destino. Yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus anhelos más deseados. Hecho está, así es, ya es. Bueno, cáncer, seguimos adelante, mi amor, con la punta de cuarzo. Vamos a ver qué tal te sale tu lectura. Bueno, pudieras estar teniendo un hecho curioso, un cien pies, ¿ok? Pudieran estar apareciendo bichos por tu casa. Realmente, pues, todo en la vida no es brujería, pero, pues, cada animalito, pues, tiene como si fuera, pues, un significado. Y, pues, deberías estar limpiando, pues, mucho tu casa, ¿ok? Habla de que pudieras estar encontrando, detectando, pues, un portal abierto en tu clóset y vas a estar oyendo ruidos raros como si fuera, pues, a medianoche. Veo, pues, una posibilidad de hacerte un tatuaje o una transfusión de sangre o mínimo te van a estar sacando sangre, ¿ok? Pero, pues, algo que tiene que ver con tu piel es. Vas a estar bastante golosa, bastante goloso. Vas a querer comerte el mundo. Vas a querer comer mucha pizza. Y pudieras estar, eh, no, eh, siguiendo, pues, mucho la dieta, ¿ok? Habla de que hay que tener cuidado con grietas en el techo. Vamos a seguir, pues, adelante, eh, con la bola de cristal. Bueno, pues, veo que pudieras llegar a tener algún tipo de problemas con unas tuberías en la casa. Te veo un hecho curioso con la Virgen, eh, de Fátima. Veo, aparte de todo esto, la Virgen, eh, de regla. Y habla de que vas a tener un hecho curioso con San Judas Tadeo. Otra cosa que veo es que pueden estar arreglando las tuberías por tu calle o pudieran estar haciendo construcciones. Sea, pues, por frente a tu trabajo o frente a tu casa. Vamos a seguir adelante con, eh, Viges Consagrados. Vamos a ver, por favor, débelenme el futuro para Cáncer, Sol, Luna, Ascendente o Venus a través de los Viges Consagrados. Bueno, la triqueta se metió, así que definitivamente vas a tener triple suerte. Eh, todo lo que tienen que ser los, eh, amuletos chinos te van a estar, pues, ayudando bastante. La B de Victoria, de Virgo o, eh, pues, de algo que no se puede estar haciendo, pues, por YouTube. Definitivamente conocerás a una persona por YouTube o te van a estar dando lo tuyo o vas a tener, pues, victoria. Te está saliendo la moneda de parte, pues, del escudo. Definitivamente, pues, pudieras estar, eh, pues, teniendo, pues, mucha prosperidad y, pues, mucha abundancia. Ok, te está saliendo la llave con la rosa mística. Vas a tener un milagro bastante grande que te va a estar abriendo todos tus caminos. Pudieras estar teniendo muchas bendiciones del mar. Te sale la estrella del mar dorada. Vamos a ver, pues, qué más. Te está saliendo la cruz dorada. Tu fe te puede estar trayendo mucha prosperidad y mucha abundancia. Eh, te está saliendo el flamingo. Pudieras estar pensando en hacer, pues, algún tipo de viaje. Te está saliendo el botón naranja. Todos tus caminos económicos se te van a estar abriendo y te está saliendo el avión. Tú vas a estar, pues, pensando en tomar, eh, pues, algún tipo de viaje o algo como por el estilo. Si de casualidad de la vida perdiste algún familiar, eh, pues, en algún accidente, pues, de avión, ok, eh, pudieras estar, o sea, pensando mucho en ese familiar. Vamos a seguir adelante con, o en alguna persona conocida, pues, Porque, pues, siento mucho que pudieras estar, eh, o recordando, pues, un suceso así que pasara. O, eh, pudieras estar, o sea, eh, definitivamente, pues, presenciando, pues, algo así también, ok. O pudieras estar enfrentándote al pánico de volar en aviones. Vamos a seguir adelante con el carotrenacentista. Vamos a ver cáncer, 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 sol, luna, ascendente, venus. Bueno, en el corte de tus cartas habla de que una persona del pasado vuelve. Entonces, tienes que tener bastante cuidado con todo esto. Si tienes una relación tóxica, también es posible que la des. Vamos a seguir, pues, adelante. Bueno, definitivamente, pudieras estar enfrentando como si fuera, pues, un movimiento. Es muy posible que pudieras llegar a tener un golpe de suerte por algún pleito. O algo que te lleve, pues, a los tribunales. Si tienes una relación tóxica, definitivamente vas a estar, eh, pues, consiguiendo, eh, fortuna, pues, a través de esto. Pero cuídate mucho. Si tu pareja, pues, de repente quiere estar mandando mucho en tu economía, etcétera, ok. Perdón, gracias a que esto te puede estar trayendo conflictos muy serios. Vamos a seguir adelante con la baraja española. Vamos a ver, cáncer, 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 sol, luna, ascendente o venus en el corte de tus cartas. Vas a tener, pues, un triunfo ante tus enemigos. Ante las personas que pudieran estar hablando como si fuera, pues, mal de ti, ok. Pero hay que tener bastante cuidado con las velaciones. Porque también, pues, tus enemigos, lamentablemente, pudieran estar queriendo, pues, hacer esto. Si tú tienes una, un matrimonio, una pareja, eh, definitivamente, pues, pudieras estar pensando en un divorcio. Pero piénsalo bien antes, porque yo veo que muchas personas alrededor, eso es lo que quieren para ti, ok. Incluso, pues, personas de poder pudieran estarte desacreditando. Y esto es todo por la envidia, la tiranía, pues, del dinero. Bueno, vamos entonces a seguir adelante. Con el tarot de Raider, vamos a ver. Cáncer, 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 sol, luna, ascendente o venus en el corte de tus cartas. Definitivamente, pues, habla de que vas a estar pensativa o pensativo, pues, en temas económicos. Pudieras estar pensando en pedirle, pues, alguna ayuda, pues, a una persona o algún consejo, pues, económico, ok. Vas a estar, o sea, pensando en negocios nuevos en que puedes estar haciendo, pues, para tener más dinero. O algo como por el estilo. Una persona que te hizo, pues, mucho daño se aleja de su vida. De tu vida, perdón. Yo veo que también tú pudieras estar iniciando, pues, un proceso legal cuando te des cuenta que una persona te ha traicionado. Esto puede ser amigo, jefe, algún tipo, pues, de empleado, etc. Yo veo, aparte, pues, de todo esto que tú pudieras estar, pues, definitivamente dándote cuenta de muchas verdades en estos momentos. Y habla de que te vas a estar alejando, pues, para siempre de alguien. Vamos a seguir adelante con el tarot egipcio. Vamos a ver, cáncer, 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 sol, luna, ascendente, o menos en el corte de tus cartas. Habla de que debes de tener bastante cuidado con el auto. Pero debes de tener también, pues, bastante cuidado con las energías que están dirigidas al amor. Si tú eres soltera o soltero, pudieras estar conociendo a una persona conflictiva. Si tú tienes pareja, definitivamente pudieran estar llegando a ti, pues, personas como quiera conflictivas. O te vas a estar dando cuenta de que ya, pues, tú y tu persona especial no son compatibles. Pudieras estarte queriendo irte. Esto va a estar siendo porque descubras una verdad de alguien, ¿ok? Te puedes estar queriendo ir del trabajo. Te quieres estar, de repente, poniendo de una relación ya que te cansaste. Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. Vamos a ver, cáncer, 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 sol, luna, ascendente, o menos. Bueno, pues, en el corte de tus cartas hablas de que se te van a estar abriendo tus caminos. Yo veo, aparte, pues, de todo esto, que tú vas a volver a tomar como tu vida en tus manos. Es muy posible que vuelvas a hacer un ritual que hiciste, pues, anteriormente o algo como por el estilo. Te vas a estar dando cuenta de la realidad de muchas personas, amistades o lo que sea. Yo veo que esto te va a estar, pues, ayudando, pues, a tener más prosperidad. Porque es como que tú te vas a liberar de un yugo que tú tenías o de una ceguera que tú tenías con alguien. Y esto puede incluir pareja, que aunque te duela, pero te vas a estar dando cuenta de la verdad. Siento también que esto puede ser familia, etc. Vamos a seguir entonces adelante con... La... Vamos a ver, vamos a seguir adelante con el mensaje de Los Ángeles. Yo te recuerdo que si tú me oyes por Spotify, por iVoox, por Dresser, por Google Podcast, pudieras estar siguiéndome en mi red social principal, que es YouTube, y me encuentras como Soluciones Místicas, Oraciones Místicas, Liberadoras y Rituales Infinitamente Poderosos. Pudieras apoyarme también con un like para que YouTube recomiende el video con un corazoncito verde y también suscribiéndote para que te unas a esta gran familia que ya somos más de 237 mil suscriptores. Ayúdame a cumplir mi sueño de llegar a un millón. Bueno, pues, en el mensaje de Los Ángeles a Estara. Te mereces lo mejor y alcanzan las estrellas con tus sueños y deseos. No seas cristal. Ten fe y esperanza porque en el horizonte hay algo positivo y nuevo que aún no ves. Bueno, vas a hacer una pregunta en la moneda consagrada y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un no a lo que sea que preguntaste. Seguimos adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. El color de la suerte va a estar siendo el amarillo y el rojo. Los números de la suerte van a estar siendo el 65, el 56, el 92, el 29, el 13, el 31, 62, 26, 23, 32, 94, 49, 20, 02. El día dorado va a estar siendo el 5. Se lo sumas al primer día que veas en la descripción de la lectura. Y el signo más compatible va a estar siendo Virgo. El menos compatible va a estar siendo Acuario. Y la piedra de la suerte va a estar siendo la amatista para que sigas con la transformación que el universo tiene para ti. Hasta aquí la lectura para el maravilloso Sino de Cáncer, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Bye, bye. Hi, guys. This is Chisley Marie. Today I want to recommend you to a wonderful doctor. His name is Sun John. He is a pain management specialist and he is the most wonderful, professional, and amazing doctor I have met in my life. He can help you with any pain. He has different locations in Pennsylvania in his clinic, SIPA Pain Management, and I'm pretty sure he will to help you with your pain. What are you waiting for me to do with your appointment? Remember, if I recommend you, to you is because it's amazing. Hola, te habla Chisley Marie. Hoy quiero recomendarte a un maravilloso doctor. Su nombre es Sun John. Él es especialista en el dolor y es el más maravilloso, profesional, humano, doctor que he conocido en mi vida. Él te puede ayudar con cualquier tipo de dolor que tengas en tu cuerpo. Él tiene diferentes localidades en Pennsylvania. Su clínica SIPA Pain Management y estoy segura, muy segura, que él te puede ayudar con tu dolor. ¿Qué esperas para hacer tu cita? Ahora, recuerda, si yo te lo recomiendo es porque es maravilloso. Bye, bye. Hola, te habla Chisley Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar para que no te engañen. Solamente saca la información de aquí, de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal. Y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos. Por Cash App. Y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura.